Hola que tal mi gente, soy el Jeffrey Tu Cantalino, estoy aquí trabajando duro en mi sección de fotos con JC Puente, Joseph Hamilton. Hey guys, I'm Jennifer Fernandez, professional stylist and fashion consultant. Today we worked on Jeffrey's makeup for the shoot and it was just something that we really wanted to be very natural, very clean. He's a man, so it needs to be as natural as possible. He's a man, so it needs to be as natural as possible. Y si aquí estoy, estoy por ti, lo sabe Dios. Perdón, es difícil decirte como todo impresionante. Gracias, gracias mil a Clara Victoria, mi diseñadora y a todo el staff, Ariel, Peli García, toda la gente linda que está trabajando en este proyecto para que sea una realidad. Espero que sea de su agradable.